¿Qué tiene de especial esta noche? Es el 7 de Adar, el día que nació y el día que falleció Moshe Rabbeinu. Aparte de eso también, es el día que hicimos un pacto con Akadosh Baruj Hu. Esta noche, el 7 de Adar, en muchas comunidades se acostumbraba a hacer un tikún. Se quedaba en una lectura especial que se leía de Moshe Rabbeinu, de la historia de Moshe Rabbeinu, de unos Midrashim, de Zohar, que se lee por Moshe Rabbeinu. En el Shuhana Ruch también está escrito, en el capítulo 680, que este día 7 de Adar hay que hacer ayuno ta'anit, dice Shuhana Ruch. Por Moshe Rabbeinu. Imagínense hasta dónde llega. Por eso quise aprovechar este día y dedicárselo el día a Moshe Rabbeinu. Vamos a ver algunos puntos de Moshe Rabbeinu. Cada año trato de tocar unos puntos distintos a no ver lo mismo que vieron años anteriores. Hoy voy a tratar de enfocarme específicamente en dos temas. Uno, en los nombres de Moshe Rabbeinu. Dos, en los hermanos de Moshe Rabbeinu. Porque ustedes saben que Moshe Rabbeinu era hijo de quién? De Amram. Amram, su papá, se divorció dos veces de su mamá. ¿Quién era la esposa de Moshe Rabbeinu? La mamá de Moshe Rabbeinu y Ojebet. Dos veces se divorció de ella. La primera volvió y la segunda ya la dejó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dos divorcios así? Moshe Rabbeinu supuestamente venía de buena familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué dos divorcios? El primer divorcio fue cuando decretó Paró. Todo el niño que nace y ahora hay que lanzarlo al río. Se divorció. Cuando la regañó Miriam. ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Tú quieres mucho a mi mamá? No sé qué. Volvió con ella y tuvo a Moshe Rabbeinu. Y después salió que se recibió la Torá del cielo y decía en la Torá que era prohibido casarse con su tía. Un sobrino por la Torá no se puede casar con la tía. Y Ojebet era la tía de Amram. Aunque la quería muchísimo, ya que recibieron la Torá, con lágrimas en los ojos, se divorció el papá de Moshe de su mamá. ¿Pero no estaba casada? ¿Ese reglamento salió en ese entonces? Salió el reglamento en ese momento cuando se dio la Torá. ¿Y quién trajo la Torá? El mismo hijo de él, Moshe. Pero no es retractivo, Rabbeinu. Por eso dice el Pasuk, cuando se dio la Torá, estaban todos llorando por las familias. ¿Qué significa llorando por las familias? Llorando por los divorcios que tenían que hacer en ese momento. Tenían que hacer. Y sí, que estaba casado con su tía, con su hermana, con no sé qué. Todo lo que era prohibido de matrimonio tenía que divorciarse. En el momento. Entonces, Ambram no se quedó solo, se casó con otra mujer. Y cuando se casó con otra mujer, ¿quién nació de ese matrimonio? Dos niños. Según la opinión del Dad, de Kení, Baalato, Safot, uno se llamaba Eldad y otro Medad. ¿Qué nombres tan raros? Eldad, Medad. Aquí alguien llamó a su hijo Eldad de casualidad. Que levante la mano. ¿Qué significa Eldad? Dod. ¿Qué es Dod? Tío. Tía. Recordaba a su tía. Imagínate. Con todo y eso que se divorció, dijo Eldad, por no casarme con mi tía, Dios me dio este hijo para hacer esta mitzvá. Y entonces le nacieron dos hijos de la otra mujer. Y él respetaba a su mujer, la trataba bien hasta el final de su vida. Era la mamá de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué le digo esto? A veces uno piensa que Moshe Rabbeinu, Ambram, todo bonito, todo. Tenían sus cosas que tenían que resolver. Imagínate algo, divorciarse de una mujer que tanto la quiere, porque vieron la Torah del cielo y dice la Torah que no se puede. Cien años con ella. Y cien años con ella. Y se divorció y Hashem le dio mazar a los dos por cumplir la mitzvá de la Torah y hacer la mitzvá de la Torah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!